La revista Petróleo y Energía, en su edición número 127 de septiembre-octubre, destaca a la Universidad Autónoma de Tamaulipas como una de las instituciones de educación superior más importantes con estudiantes y profesionistas en el desarrollo del sector energético. Mediante un reportaje especial se dio a conocer la oferta académica a nivel nacional para jóvenes profesionales para la industria y su inserción en el sector energético, siendo nombrada la UAT a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rode, en el cual describe la diversidad de carreras que se ofertan en la región fronteriza. Asimismo, se hace mención de la infraestructura con la que cuenta para resolver problemas energéticos a nivel nacional, dando respuesta a empresas asociadas a la producción energética del país. En la edición se reconoce el esfuerzo de la UAT para evolucionar y apostar por el alumnado, fomentando su desarrollo integral e implementando estrategias de vinculación con los sectores público y privado. Destacan los tres centros especializados en los cuales brinda a las empresas servicios técnicos en materia de geomática, energía, medio ambiente, oceanografía, ingeniería y de capacitación. Esta revista es considerada como la más influyente del sector energía, que presenta entrevistas, artículos y reportajes sobre la realidad y el futuro de la industria energética dentro y fuera del país.